En la Ruta del Placer podríamos convocarlos para un asado. Pero ¿dónde es? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Dónde va a ocurrir? Ya ocurrió, llegó tarde. En Málaga, en los circuitos donde la Argentina se está promoviendo, las ciudades de nuestro país comunican sobre gastronomía y en los festivales gastronómicos se presentan, en este caso, bombones de nuez, marca registrada de Cuyo, el asado, y pasando por el Pacú a la parrilla del litoral. Todas estas propuestas, cerradas después con alfajores norteños, con algarroba, tienen que ver, junto con el locro de gallina cordobesa y la torta galesa de la Patagonia, el circuito que la Argentina promueve para que nos vengan a visitar, conocer. Y si usted tiene algo que decir o comunicar o proponer, escriba a Bazar que nosotros lo difundimos.